Dos coronas Dos coronas A mi madre Es muy poco Para ti Padrecita De mi vida Quisiera quedarme Aquí Cada año Día de las madres Es muy triste para mí Cada año Día de las madres Crece más mi amor Por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Padrecita De mi vida Nunca me olvido De ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas para ti Recordando Los momentos Que tú me arrullaste A mí Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo aquí A dejarte dos oranas Dos coronas Para ti Cada año Día de las madres Es muy triste Crece para mí Cada año Día de las madres Crece más Mi amor Por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás Junto a mí Madrecita De mi vida Nunca me olvido De ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Para ti Recordando Los momentos Que tú me Arrullaste A mí Madrecita Madrecita Si me escuchas El otro año Vengo aquí A dejarte dos oranas Dos coronas Para ti Música 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 Gracias por ver el video